Hola, soy Milagro Ferreira, pero muchos de ustedes me pueden conocer como Mili. Hoy les voy a leer mi poema que se llama Libertad en Cuarentina. Acurrucada en mi almohada, abro los ojos suavemente, me asomo a la ventana, el sol está brillando, ilumina toda la ciudad y los pájaros cantan a su alrededor. Me levanto con mucha energía, me siento en la mesa, unto el pan y le quito la cáscara a mi banana. Me levanto despacito, abro la puerta, me coloco el barbijo y soy libre.